El Camping 3 Estrellas se encuentra en primera línea de Playa Engaba, a 15 kilómetros de Barcelona. Ofrece habitaciones sencillas y bungalows con aire acondicionado, además de una piscina. Los bungalows disponen de uno o dos dormitorios, terraza privada, sala de estar y zona de cocina con fogones, nevera y microondas. Todos tienen baño privado con ducha. Se pueden alquilar habitaciones individuales. Estas habitaciones cuentan con dos o cuatro camas y tienen acceso a los baños compartidos del Camping. No incluyen ni zona de cocina ni aire acondicionado. El Camping alberga un supermercado pequeño, un bar-restaurante y una discoteca. También encontrará zona de barbacoa, lavadora, sala de juegos y aparcamiento privado gratuito. El establecimiento está dentro de la Reserva Natural del Delta del Llobregat. El centro de Gaba y Casteldefels se hallan a 8 kilómetros y el aeropuerto de Barcelona, a 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.